¿Cómo están jóvenes? Hoy vamos a comenzar un nuevo tema que son los gases en la madre tierra. Cuando hemos hablado de leyes ponderales, de igualación de reacciones, lo que hicimos el año pasado, estábamos hablando del estado sólido y líquido. Cuando hablamos del estado gaseoso, este estado tiene también sus diversas normas y por ende, al tener sus diversas formas, también va a tener las leyes que lo rigen. Y por eso es muy importante estudiar estas características. Vamos a empezar la clase definiendo los cuatro estados de la materia. Sabemos que tenemos cuatro, pero el cuarto estado es el plasmático, que solo se da a temperaturas elevadas o a descensos inmediatos de temperatura. Entonces, no es tan considerado en nuestro medio, ¿sí? Porque estos se trabajan ya en el estado plasmático, lo van a trabajar en laboratorios especializados donde van a ver el movimiento molecular. Nosotros vamos a basar nuestro estudio a tres estados de la materia que lo podemos ver en nuestro cotidiano vivir, el sólido, el líquido y el gaseoso. Tenemos que recordar que un sólido tiene una forma propia, que sus moléculas están debidamente ordenadas, que no existe espacio entre molécula y molécula. Es por eso que tienen una forma y un volumen determinado. Un sólido se puede convertir en un líquido por un cambio de estado denominado fusión. En cambio, un líquido sí tiene volumen, pero no tiene forma y adapta la forma del recipiente que lo contiene. Asimismo, podemos ver que sus moléculas tienen cierto espacio entre molécula y molécula. Y estas moléculas tienen un movimiento vibracional y rotacional. Por eso, cuando yo accidentalmente se me cae un balde de agua al piso, esta agua cubre cierta superficie, cierta área, pero no se va a extender a más allá. Lo que no pasa con un gas. Entonces, ahora vamos a vincular nuestro estudio al estado gaseoso. ¿Qué me dice del estado gaseoso? No tiene volumen ni tiene forma. También, como lo ven en el dibujo, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Este gas va a ocupar todos los espacios del recipiente que lo contiene. Entonces, cada una de estas moléculas están distanciadas. Existe gran distancia de molécula a molécula. Y como es un gas, dice que estas moléculas tienen la libertad de moverse. En cualquier dirección. Pueden ir hacia abajo, al costado, arriba. El único límite de su movimiento es el recipiente. Aparte de ello, tenemos que ver que un gas se comprime con facilidad. Es por eso que cuando ustedes han visto nuestra garrafa que utilizamos en la cocina, son casi de 22.5 kilos. ¿Cómo han podido ser encerrados en ese cilindro? Gracias a una presión que ha hecho que este gas se comprima en este recipiente. Esas son las características de un gas. ¿Y por qué si yo abro una garrafa en mi cocina y esta la dejo abierta, lo va a sentir el olor mi vecino y el otro vecino? Esto se debe a que las moléculas de un gas tienen tres tipos de movimiento. El movimiento vibracional, rotacional y traslacional. Ya que las moléculas de un gas son extremadamente alivianas. ¿Cuáles son las propiedades de los gases? Dice que son fácilmente expansibles, que pueden ocupar la mayor cantidad del volumen posible. También se pueden comprimir. Siempre y cuando hay una fuerza que los comprima a esa fuerza, la llamaremos presión. También tienen gran difusión. ¿Por qué? Porque pueden atravesar cualquier membrana, cualquier, como, pongan de como, a ver, coloquen una tela. Ahora que están los barbijos, de modo un barbijo, abran el gas, esto atraviesa el gas. ¿Por qué? Porque sus moléculas son bastantes pequeñas y pueden atravesar cualquier material. Tienen el poder de efusión. ¿Qué quiere decir? Que pueden escapar por cualquier orificio que exista a través del recipiente que lo contiene. Si yo abriría en mi cuarto o en la cocina la garrafa de gas, el gas saldría por las esquinas de la puerta porque no está totalmente herméticamente cerrado. Siempre va a haber un lugar en la chapa, un agujerito por debajo de la puerta. Y como son moléculas tan pequeñas, van a poder salir de ese lugar. Esas serían las propiedades de los gases. Sus características. Cuando hable de un gas, chicos, siempre tenemos que relacionarlos con tres conceptos. Un gas siempre tiene que tener presión, volumen y temperatura. Nunca pueden ir una sin la otra. Son los tres esenciales. Vamos a hablar de la primera característica, que es el volumen. Ustedes ya lo han visto esto en física. Cuando en tercero de secundaria han empezado a hacer sus tablitas de conversiones, empezaron a hacer lo que es conversiones de masa, de volumen, de tiempo. Y ese contenido que hemos avanzado anteriormente nos servirá para este tema. Tengo que ver que el volumen es una medida del espacio ocupado en un recipiente o en una porción determinada. La unidad manejada para gases en volumen es el litro. ¿Y en qué se relaciona? Nos dice que el litro es el volumen ocupado en un kilogramo de agua a cuatro grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en ese concepto físico para química? Que en gases todo el volumen debe estar en litros. Y para ello utilizamos lo que es nuestra tablita de conversiones. Nuestra tablita de conversiones nos dice que en un metro cúbico es igual a mil litros. Que un litro es igual a mil ml. Y que un ml es igual a un centímetro cúbico. Todo esto lo deben tener todavía mucho más extenso en sus tablas de conversiones de física. Que será una muy buena oportunidad para desempolvarlas y utilizarlas en este tema. Vamos a ir recordando cómo se hacían las conversiones. El ejercicio nos dice ¿Cuántos litros existen en 450 ml? Entonces, yo veo acá qué litros es la incógnita y el dato es 450 ml. Siempre se debe anotar primero el dato ¿Verdad? Para empezar el ejercicio. Y luego de ello debemos elegir cuál de las equivalencias que están a este costado la 1, la 2 o la 3 me servirá para realizar este ejercicio. Yo tengo que buscar una que contenga ml y litros entonces voy viendo la primera tiene metros cúbicos y litros no me sirve la segunda tiene litros y ml esta sí me sirve miren aquí tengo litros y ml aquí ml y litros entonces esta la segunda es la que me sirve voy a extraer esa esa equivalencia ¿Qué dice? En un litro existen mil ml de acá lo extraje de mi tabla que me proporcionó mi profe de física para poder transformar como tengo ml acá en la raya de fracción lo debo colocar ml abajo para que estos dos se puedan simplificar ¿Quién tiene ml uno o mil? ciertamente es mil entonces coloco estos mil irán hacia aquí abajo y lo que sobra que es un litro irá hacia arriba la multiplicación se las realiza los de arriba con los de arriba 450 por 1 me dará 450 en la parte inferior 1 por mil me dará mil en esta parte lo que se hace es una división entonces yo digo 450 dividido entre mil el resultado será 0,45 litros eso quiere decir que 450 ml es igual a 0,45 litros solo es una conversión estamos recordando entonces ¿de qué depende el volumen en un gas? depende de la presión y de la temperatura es algo que no debo olvidar la presión es otro concepto que va a ser este terminado dice por el choque que realizan estas moléculas ya les he dicho que una molécula se puede mover de un lado a otro de arriba abajo acostado y al moverse estas moléculas van a chocar con las paredes del recipiente y a la vez van a chocar entre ellas entonces este choque que hay entre ellas y entre el recipiente va a generar una fuerza y esa fuerza se va a determinar en un determinado área porque está encerrada en un agravo a esa fuerza se denomina presión ¿cuáles son algunas equivalencias que se utilizan en presión? vamos a ver nos dice que una atmósfera es igual a 760 mmHg ¿qué significa? milímetros de mercurio esta es una unidad de presión los milímetros de mercurio otra unidad es la atmósfera que acá lo vamos a ver abreviada con AT entonces una atmósfera es igual a 760 tors que significa tors que también es una unidad de presión una atmósfera también va a ser igual a 14,7 pci que significa eso libras sobre pulgadas al cuadrado y ustedes van a averiguar a cuánto equivale un pascal que es otra unidad de presión realizamos ejercicios de conversión decimos calcular cuántas atmósferas ATM significa atmósferas existe en 8 pci comienzo utilizando viendo el dato que me da 8 pci lo utilice esto de acá lo copie acá tengo que buscar dónde tengo pci en mi tabla y ciertamente como ustedes lo ven lo tengo en esta parte esto lo voy a extraer acá para que lo vean ustedes o lo hagamos de una forma más cuidadosa que nos dice en una atmósfera hay 14,7 pci de dónde he sacado esto esto lo saqué de mi tabla de equivalencia para que se simplifique pci todo este 14,7 tendría que ir abajo y lo que me sobra a esto tendría que ser una atmósfera va a ir en la parte superior entonces yo tengo 14,7 pci abajo y una atmósfera arriba acá pci con pci se va qué es lo que me sobra me sobra atmósferas pero no el ejercicio no me pide me pide hallar lo que son atmósferas entonces ya habríamos llegado a la conclusión de este yo digo si el ejercicio me pidiera hallar milímetros de mercurio que es lo más correcto qué tendría que hacer entonces voy a utilizar otra equivalencia qué me va a decir esta equivalencia cuál si el ejercicio como les decía hace rato en vez de pedirme aquí atmósferas me pide milímetros de mercurio tengo que volver a convertir y para eso tengo que utilizar otra equivalencia de mi tabla busco donde tengo milímetros de mercurio y sería la primera opción donde me dice que en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio qué hago para que se simplifique una atmósfera en la parte inferior y en la parte superior coloco los 760 milímetros de mercurio entonces el ejercicio será una atmósfera abajo y 760 milímetros de mercurio hacia arriba multiplico 8 por 1 por 760 6080 abajo 14.7 por 1 14.7 divido los dos números y me da 413.61 milímetros de mercurio entonces en 8 psi yo tengo 413.61 milímetros de mercurio vámonos a temperatura para la temperatura lo han estudiado esto en calorimetría no existe una tabla de equivalencias lo que si va a existir es una fórmula si aquí tengo la fórmula pero que tengo que ver en temperatura que es temperatura va a ser el grado térmico que va a tener un cuerpo no siempre cuando hablamos de temperatura quiere decir que estamos hablando de algo caliente la temperatura también puede ver cosas frías entonces es considerado un tipo de energía que puede desprender un cuerpo existen cuatro tipos de temperaturas cuatro escalas que son la escala celsius la escala kelvin la fahrenheit y la reñor y para todo esto utilizamos lo que es la siguiente fórmula ¿sí? esa fórmula debe estar hecha en sus formularios ¿y cómo vamos a utilizarla para resolver un ejercicio? vamos a ver dice convertir 50 grados centígrados a grados fahrenheit ¿yo qué tengo? tengo toda la fórmula que les mostré en la diapositiva anterior voy a ver qué grados centígrados me dan miren centígrados y fahrenheit busco esos dos en mi tablita los tengo acá y acá solo voy a trabajar con esos dos estos demás no me sirven por ende no los utilizo entonces yo digo voy a utilizar a grados centígrados y a grados fahrenheit voy a relacionar estos dos y hemos dicho que lo demás se ha desechado ¿cuál es el primer paso? por matemática vamos a colocar a la incógnita a la izquierda ¿y quién es la incógnita? es grados fahrenheit entonces toda esa fórmula fahrenheit menos 32 dividido entre 9 se va a ir a la izquierda vamos a colocar el signo igual y a la derecha colocaremos el dato es decir 50 grados la fórmula de grados centígrados ahora acá vamos a hacer el despeje de esta fórmula porque solo necesito a fahrenheit como el 9 dice vamos a despejar fahrenheit vemos en mi diapositiva que el 9 está dividiendo cuando pase al otro lado lo hará a través de una multiplicación entonces la fórmula será fahrenheit menos 32 es igual a grados centígrados dividido entre 5 como está dividiendo por ha pasado multiplicado el paso 3 será seguir despejando fahrenheit porque vemos que fahrenheit está acompañado de menos 32 entonces como está estando al otro lado va a pasar a sumar tengo fahrenheit todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis porque es una multiplicación es igual a grados centígrados dividido entre 5 por 9 más 32 ahora el cuarto paso va a ser colocar el valor del ejemplo ahí nos da lo que es 50 acá ese 50 va a ir a ocupar lo que es el lugar de grados centígrados o sea va a venir a este lado voy a colocar ese valor y ahora es cuestión de realizar operaciones matemáticas se va a empezar despejando todo lo que está dentro de un paréntesis entonces será 50 por 9 dividido entre 5 me da 90 más 32 ya tengo ahí y he hecho todo he hecho desaparecer todo lo que está en el paréntesis y solo tengo que sumar con 32 entonces tendré que Fahrenheit es igual a 122 eso que quiere decir que en 50 grados centígrados existe 122 grados Fahrenheit el siguiente ejercicio nos dice convertir Fahrenheit a Kelvin entonces agarro mi fórmula y busco donde están Fahrenheit lo tengo ahí y lo relaciono con Kelvin relaciono estos dos y por ende esto ya no lo utilizo ni este solo utilizaré las otras dos fórmulas el primer paso hemos dicho colocar la incógnita a la izquierda por orden matemático entonces quien tiene que ir a la izquierda grados esto será igual a grados Fahrenheit solo he copiado las dos fórmulas que estaban arriba lo copié a este lado y el otro lo copié para el otro lado vamos a empezar con el despeje lo que pasa está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar quien está dividiendo el 5 entonces decimos Kelvin menos 273 será igual a Fahrenheit menos 32 dividido entre 9 por 5 lo que está restando va a pasar a sumar tengo Kelvin es igual a Fahrenheit menos 32 dividido entre 9 por 5 lo encierro entre paréntesis y lo que estaba restando ustedes ven que pasa a sumar continúo se coloca el valor que nos da el ejercicio entonces yo digo en vez de la f he colocado el 10 va a ser 10 menos 32 menos 22 por 5 dividido entre 9 me va a dar menos 12 coma 2 en temperatura si puede haber números negativos ¿por qué? porque muchas veces en los noticieros hemos escuchado la ciudad de La Paz en la madrugada registró una temperatura de menos 3 grados centígrados en temperatura existen escalas negativas entonces este menos 12 si es un número válido menos 12 coma 2 más 273 me da lo que es 260 60 coma 7 se ha realizado una cesta ¿verdad? porque signos diferentes cesta eso nos quedará decir que 10 Fahrenheit equivale a 260 grados Kelvin condiciones normales de un gas ya hemos dicho un gas debe tener tres condiciones presión volumen y temperatura pero cuando en algún ejercicio vean condiciones normales o les muestre su símbolo que es su abreviación que es CN se les tiene que venir a la cabeza tres valores que son cuando hablo de condiciones normales la presión siempre va a ser o una atmósfera o 760 milímetros de mercurio no cambia el volumen 22,4 litros y la temperatura 273 grados Kelvin acá quiero aclarar un punto en los gases la temperatura va a trabajar siempre en grados Kelvin está establecido que la temperatura oficial es el Kelvin el volumen en litros lo que sí puede variar es la presión o bien estar en atmósferas o en milímetros de mercurio esas son las condiciones normales de un gas ahora tengo que definir qué es un gas ideal y qué es un gas real los gases reales chicos son los que ustedes tienen en la garrafa de su cocina ya qué pasa muchas veces no podemos cerrar bien el grifo y este va a escaparse podemos dejarlo en el patio y ahora que está empezando la época fría este se puede congelar entonces un gas real es con el que interactuamos día tras día en cambio un gas ideal es aquel que nos van a dar ejercicios con condiciones que muchas veces no se cumplen ustedes saben que el papel aguanta todo eso quiere decir que un gas ideal va a ser aquel que no se va a apartar de las condiciones ni un milímetro y eso no se da en nuestro entorno si lo vamos diferenciando según conceptos nos dice que un gas real no se puede despreciar su volumen o sea no se lo puede definir correctamente en cambio un gas ideal siempre va a tener un volumen exacto en un gas real la temperatura no afecta dice el movimiento de las partículas en cambio en un gas ideal siempre la temperatura va a afectar el movimiento de las partículas un gas real nos dice que mientras más moléculas tenga un gas mayor va a ser su presión pero en un gas ideal no siempre es lo mismo puede haber momentos que mientras menos moléculas haya la presión también se vaya bajando si entonces esos serían los conceptos es necesario que ustedes para empezar este tema dominen muy bien lo que son conversiones y su práctica de esta semana va a ir relacionado a eso a conversiones de volumen presión y temperatura muchas gracias un gusto nuevamente interactuar con ustedes pronto nos estaremos viendo y y y